Yo la verdad no sé qué hacer, creo que fracase como padre y como Thor ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Hola! ¡Todos! ¡Todas! ¡Feliz año nuevo! Estoy muy feliz por poder comenzar el año con ustedes con un nuevo video Con nuevas energías, con nuevas metas Espero que este año siga creciendo muchísimo más Y quiero empezar el año como con el pie derecho, ¿saben? Les quiero recomendar una aplicación que se llama SnapTube Es de esas aplicaciones que todo el mundo debería tener ¿Por qué? Porque son esas aplicaciones donde tú puedes descargar videos y canciones de YouTube O no sé, de otras plataformas Es muy fácil, ustedes lo pueden descargar solo buscando, a ver Rose Yourself de Javi Aparte también, es muy chévere porque ahí hay una Snaplist No sé si lo estoy pronunciando bien, mi inglés es muy malo Y tú puedes ver como qué es lo que la gente ha descargado en su mayoría y todo eso Abajo les voy a dejar el link para que ustedes puedan probar esta super aplicación Porque qué chévere comenzar el año con aplicaciones útiles Vamos con el Javi Ladino destacado Y el ganador es... Creo que es como algo coreano, si no estoy mal Él respondió, o ella, no sé si sea él o ella 804 fotos, me puedes descargar en mi Instagram, bla, bla, bla Listo, ya te voy a seguir A ver, like Creo que no estás poniendo fotos tuyas, sino como fotos de artistas que te gustan Bueno, y si ustedes quieren ser el Javi Ladino destacado del siguiente video La pregunta es... Al principio de mi Rose Yourself Challenge hay una presentadora Tienen que escribir el nombre de esa presentadora Si la conocen, claro está Bueno, y el día de hoy tengo un video muy chévere Esta es como una segunda parte Porque para los que no lo saben yo hice ya una parte hace exactamente 9 meses Les voy a dejar el link del video por acá Y lo hice otra vez con Hanna O sea, es la misma bebé que ustedes ven en mi video anterior de papá por un día Antes de comenzar quiero aclarar Que no grabé cuando le estábamos cambiando el pañal a ella Ni cuando la estábamos bañando Como por seguridad y por no tener problemas luego como con YouTube No puse estas partes Pero sí lo hice y fue muy difícil Porque ustedes saben que a mí no me gusta mucho cambiar pañales Vamos a comenzar a la una, a las dos y a las tres Papá Papá, ya me llevé de esto ¡Buenos días, leyes! Creo que ya está llorando más que yo Amántese porque toca al desayuno y cámbiale el pañal Ay, Hanna ¿No quieres dormir un poquito más? Por favor Bueno, lo primero que hay que hacer es cambiar el pañal Hanna Hay que darte el desayuno Pero necesito que te portes bien Cuando tú eras bebé te portabas bien, Hanna Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Yo también estoy muy bravo, Hanna. ¿Quién sabe quién le dio esa comida tan maldada? En la nariz. Dame la mano. Dame la manito. Ay, qué es esa niña. ¿Qué es esa niña? ¿Jugamos? Aquí hay uno, aquí hay dos y aquí hay tres. Son niños ordenados que juegan ordenados. ¿Listo, Hanna? Hanna, basta. Hanna. Hanna. Hanna, ven. Hanna. Un snack monitor red va a pasar un cookie. ¿Cookie? Bueno, y ahora se les dio por qué quieren llevar a la niña a la piscina. Así como soy el papá, pues obviamente yo soy el que la tiene que traer. Mira la piscina. Soy un padre responsable, estoy inflando el flotador. Sí, llegó la hora del champuzón, Hanna. ¡Qué divertido! ¡Hanna! 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 Oigan, quería aprovechar que la niña está dormida para bañarme, arreglarme, quitarme como un poquito el bigote. Y ya estoy listo, estamos esperando como a que se despierte la niña, si es que hay mucha diferencia cuando uno se baña, ¿no? Ahí está viviendo. Ella es la tía. Así no llora, ¿no? Cuando prendo la cámara. ¿Fue tan difícil bañarla? Ahora hay que escoger la ropa de la niña, ¿qué le ponemos? Vean, todo es rosado, parece que fuera la ropa de Sandra Ciresar. No me gusta que me bañen, no me gusta que me bañen. ¡Mire cómo tapa el lente! No señor, no me grabe ahorita que me están vistiendo. ¡Chao! Venga yo le peino esos pelitos a la niña, mientras la cambian, mientras la cambian. Y la parte de la base de abajo. ¿Es esta? Sí. Tiene que abotonársela atrás, presiónesela. Eso, una colita. ¿Así? Pues, hay más o menos, pero... Como esto de mi paseo, Hanna. Puede ser para adelante o para atrás. ¿Uno puede hacer esto solo? ¿Qué? ¿Listo? Listo, vamos. Listo, Hanna. Solo estamos tú y yo, Hanna. Oprime, eso no, ¿no? Abajo, abajo. ¡Eso, Hanna! Oigan, está haciendo mucho calor. Y el sol está muy fuerte, no puedo ni siquiera abrir los ojos. ¿Cómo estás, Hanna? Tiene que ser tanto calor como yo. Quiero que sepa que Hanna vive en Boston. O sea, ni Hanna ni yo estamos acostumbrados a aguantar tanto calor. Hanna, disfruta del paisaje. Listo, llegamos. Hola, Hanna. La cara de Hanna dice todo. Hanna, ¿estás feliz? Hanna, ¿te gusta el calor? Bueno, acabamos de llegar al supermercado. Hanna, ¿te parece si damos una vuelta por los juguetes de los niños? Es un papá responsable que lleva a su niño al entretenimiento infantil. Aquí dice... Nos encontramos con una Javi heladina de hola. Y nos vamos a tomar una foto con Hanna. Hanna, posa. Un buen papá siempre tiene que bailar con su hija. Vamos a hacerle primavera a Hanna. Hanna, llegó el momento de las malteadas. ¿Quieres malteada o no? ¿Sí? Malteada, malteada. Hanna tiene sueño. Hanna tiene sueño. ¡Hanna, hanna, 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 hanna! Hanna? No, Hanna. No, no, no. ¿Cómo se le saca eso? Hanna. ¿Cómo se le saca eso? Hanna, venga. Ahí se lo está comiendo. Vótalo, vótalo. Se come en pedazo el papel. Vótalo. A ver, sáquelo. Vótalo. Por motivos y razones y circunstancias ajenas a todos me toca manejar. Así que no voy a poder cuidarla Y Ana está llorando porque su padre no está junto a ella Se durmió Se durmió la niña Está profunda Oigan, no sé qué pasa, se acabó la batería del carro El carro está andando No alumbra nada, no marca el kilometraje No sabemos cómo está andando Pero está andando a esta velocidad Como pueden ver Anda como a Medio kilómetro por hora No sabemos cómo está andando Como por lo que gracias al Espíritu Santo Y Ana dormida Vamos carrito Vamos, vamos al conjunto Diga yo, yo no canto porque yo estoy movida Nos vamos a quedar parados Que vamos a hacer Yo solo quiero llevar a la calle La gente se os viene como todos locos Porque andan a Porque andan a En cero Ridículo Ahora sí parados totalmente Quiero que vean lo que hay adelante Y lo que hay atrás Nada Para que ustedes vean Con pleno sol Sin agua Con una bebé Mire Es que no me hacen Esto es pura batería Esto es pura batería Esto es pura batería O sea, tenía gasolina Obvio Claro Creo que soy un fracaso como padre Y como todo Allá hay vacas Aquí hay vacas Señora vaca, ayúdeme Yo la verdad Yo la verdad no sé qué hacer Creo que fracasé como padre Y como todo ¡Auxilio! ¡Ayuda! Ok Esto está pasando Vamos a intentar Como caminar Hay una persona Aquí no sé yo cómo Empujar el carro Y eso Pues porque Esto se cerró automáticamente ¿Ya ves de qué? ¿De acá? ¿No? Cada vez que viene Javier aquí Siempre pasa algo ¿Será que soy yo chicos? El que tiene como ¡Hay un carro! ¡Auxilio! No paro Eres flaca y presumida Tú le das duro a la vida Antipática ¿A ti te gusta esa canción, Hanna? Antipática, querida Mira, se está durmiendo ¿Cuánto caminamos, Yejen? 10 kilómetros Obviamente no caminamos 10 kilómetros Pero Si hemos caminado mucho Y tenemos aquí las llaves Porque vamos a entrar al apartamento Porque ya están llamando un seguro Para Que nos ayuden con el tema del carro Porque aparte No queríamos estar con la niña Porque ahorita se alborotan los mosquitos Llegamos, Hanna Llegamos Quedémonos en el ventilador un ratito Hanna, cuéntanos tu experiencia, por favor En este bochornoso incidente Ella es que a él no le gustan las compotas No le gustan ¿Quiere una galleta? ¿Dale una galleta? No, no, no La verdad que tengo miedo Desde que la hice esta mañana Hanna ¿Sí te gustó la compota? Más o menos Ay, la cara de Hanna ¿Qué es galleta, Hanna? ¿Qué es galleta? No Eso sí le gusta, ¿no? Pero ahí denle una a las cremitas de verduras A ver si se las come Ay, Dios mío Ay, Hanna Tía, salude Diga hola Hola, aquí es mi nieta Necesitamos que Hanna se duerma Para acostarnos y terminar este día como padre Bueno Uy, ¿qué le pasa a esta cámara? Pobrecita Esperen No se quiere pasar a la cámara Ya Hanna se durmió Lo que pasa es que no podemos hacer muy bien Digamos que todo el video Por el incidente que tuvimos con la vara del carro Y demás cosas que pasaron Pero digamos que intenté hacer lo que más pude Y como les digo Estamos de vacaciones en este momento Y hay muchas personas en la casa ahorita Entonces También es muy difícil grabar Y como hacer silencio y todo Y ya Ya se acabó este día Uy, es muy agotador ser papá Creo que me voy a dormir un ratito O algo Porque ella tiene demasiada energía Y no duerme mucho Entonces Hay que aprovechar para descansar un poquito Chao Oigan, oigan, oigan Que video tan difícil de hacer Me pasaron muchas cosas Y quiero terminar diciendo lo mismo que dije en mi primer video Le quito el sombrero a todas las personas que son papás o mamás De verdad es algo que tienes que hacer todos los días Y la verdad es que les tengo mucho respeto a todas las personas que son buenos padres Ahorita voy a estar rifando muchos premios Ya que llegamos a 800.000 seguidores en Instagram Así que estén muy pendientes a mis historias en los siguientes días Porque les tengo juguetes Y les tengo unos kits que me han llegado y que me han regalado Y yo quiero regalárselos a ustedes Y recuerden que voy a estar siguiendo a todas las personas que manden pantallas de este video En mi Twitter Y recuerden que no se necesita mucha ciencia Solo gente Con conciencia Y recuerden sus Suscribirte a este canal Chao Bueno Nami Ahora si di adiós Adiós Chao Chao Si soy actor o no Así tengo novio Así Juan Pajara Mi yo Camila Sobio Que yo me aproveché De todos me copié De a mí que cae en ti Y hasta de Matugarse A ti te da rabia Que yo esté triunfando Oh 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 Oh